hola gente youtuber estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de gta5 este es mi primer vídeo y mi primer canal en este vídeo les voy a enseñar el hogar de los desnudos de los desnudos es que aquí mis compañeros me hacen reír empecemos, muy bien si hay truenos y me voy a dirigir al monte primero voy a poner un helicóptero para dirigirme porque está muy muy lejos está en el cerro entonces están muy lejos listo ahora me voy a dirigir hacia allá ya se está haciendo de día nomás no me vaya a chocar bueno aquí voy a poner el punto para ver dónde voy para dirigirme a ese lugar está muy feo el clima pero ni modo así aparecí me extraería con una casa en el edificio no sé que era pero bueno sigamos se me están cayendo los 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 audífonos auriculares como se llaman pero no se va a concentrar en el juego me extraería contra un pino fue por la pendeja la pendeja lo el hogar Esa de los pinches desnudos putos cabros De mierda que no les da miedo el porqui que ven Cabrones Estamos aterrizando No tengo para volar Ya estoy destruyendo todo como pendeja Ahí volando y todo Vuela pinche helicóptero culero Vuela Ya se encendió el pendejo Perdón estoy discutiendo con helicóptero Porque este pinche cabrón Helicóptero no No nos sirve Ah no madre corre 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 Supito A la madre me caí Me puedo De tanto pinche impulso Me saco volando Oh shit Madafa que puta madre hijo de verga Perdón me caí Bueno sigamos el camino Pinches putos desnudos No vamos a ir nunca más Allá Ya negaste dos pesos No, 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 no No son blancos No son blancos Y dos besitos Y porque nada más es Uno por dos Ya Puta madre Me caigo Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Puta madre hijo de verga Uy Uy Come on Bueno este es mi primer Bueno este es mi primer canal Espero que les guste Porque pues Es que no Y bueno Espero que se suscriban Y que le den like A todos mis videos Ya saben voy a estar subiendo videos De la PC4 De Call of Duty De De todo tipo de juegos De GTA también De todo tipo de juegos Que hay en la PC4 Bueno no sé Cuantos juegos sean Pero bueno Me gusta más La La El GTA Y como que voy a subir más de GTA Bien Ya casi vamos a llegar Falta muy poquito Ok ya hemos llegado Solamente falta ahí Subir A este cerro Aterrizar en el cerro Pero si se me echaron unas voces Es que es mi primo Que me está ayudando A A grabar acá Porque estoy bien estúpida Por eso Puta madre No puedo frenar Hijo de verga Me voy a morir Pinche madre Shit Fuck Fuck No Ya Ya Ok Nos bajamos Y vamos a curar A los desnudos Acá O no hay uno Siendo Siendo pipi Le vamos a dar el pito Pinche madre Ya le di Vamos a buscar a otro Puta madre Me morir Me caga Hijo de puta Fácil Pendejo de mierda Le voy a poner grave de luna Para que no se cae el pendejo Bueno Voy a poner otra vez helicóptero Y me voy a dirigir otra vez Perdón que te muevas Acá esta pendeja de mi hermana me hace mucho reír Oigan su risa Es que también es idiota Estupida Mi hermana Bueno vamos a proseguir el camino Yo voy a platicar Acá un poquito de Sobre mi Porque no quiero hacer Me da hueva Hacer el puto video De 10 cosas O lo que sea Sobre mi Bueno Ahora voy a platicar algo Me voy a la cama ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le cuesta? 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 Eh Bueno Soy de Ensenada Sí Un puto Un puto Lo que sea País No sé qué es Eh No sé No sé qué es Pero bueno Bien Soy de Ensenada Me gusta mucho refrescar Cuando se caló Porque no me gusta Pinche sudar Porque Me da Me da Me da asco El pinche sudor Porque parezco Pinche cabra sudada Bueno Vamos a aterrizar Vamos a Aterrizar En los Cabrones Estos Pinche desnudos De mierda ¿Qué pasa? 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 Es que Acá Es que Acá me hacen reír Mis familiares Le piqué Le piqué Lo con mi primo Y se le puso El gradero Pero bueno Hay que matar A este puto De mierda En el Pijan El putón Tantísimo A mi hermana Borracha Pijan Oh Shit Mira Me caí Ah Me caí Ah Ay Mi Pinche culo Bien Mientras seguimos el camino Porque me da flojera Voy a decir cosas sobre mí Mientras se sacara esta mamada Ok Me gusta mucho Me gusta mucho el helado Y las paletas de hielo Que sea lo mismo helado Pero no No me pinche importa También Me gusta mucho jugar Videojuegos De lo que Puto sea Me gusta subir videos a YouTube Bueno este es mi primer video Pero me vale verga También Pues ya es todo Soy de México Ensenada Sí Un Lo que sea País No sé que mierda es Pero bueno Sarra Pero bueno No sé en dónde viví Porque no soy Lo suficiente grande Para irme a vivir A otro pinche helado Muy bien No sé qué decir Pero estoy muda Ay Chupé el micrófono Digo lo que sea Digo lo que sea Huele a pinche baba Para que lleguemos Lleguemos Shit 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 Fuck Fuck Pinche madre Me estrellé Fuck you Fuck you Ya no tengo gasolina Lo que pinche tengan los helicópteros Que bonito el mar Vuela 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 Como este es el mar Es de color Rosa mora Ya vamos a llegar ¿A dónde vamos a parar? Bueno Ya vamos a llegar Hola Hola Bueno Ya llegamos Al hogar Shit Shit Yo me vergué Yo me vergué Por completo Vamos a matar Este cabrón Que está acá Miando No sé qué está Pinche haciendo Pero Vergas Ya me voy a bajar Espero que no me muera Porque ya me he morido Como cinco mil veces Y no puedo hacer Esta mierda Pero él quiere manejar Porque yo no sé manejar Tres Hasta madre Me morí Bueno Me morí Un minuto más Y no voy a ir Hacer otra cosa Y ya Voy a parar Hasta que el video Porque me aburrí No voy a poner Traves El Helicóptero De mierda Bueno Se detuvo La grabación Porque Le puse Que durara 15 minutos Porque era Lo máximo Que se puede Así que bueno Vamos a hacer un Intento más Y ya Si no sale Pues me voy Porque Ya se va A quitar el video Después No quiero deprimir A mis A mis Seguidores De la De la De la A ver Si podemos Tratar De aterrizar Aquí No Yo creo Que no Tengo Muchos Desnudos Aca Ya se le está Acabando La gasolina Que usan Los Helicópteros No sé Que Mierda Es Me Disparo Uno Fuck Bueno Hasta aquí Lo dejo Porque Ya dije Que un Intento Ya me Aburrí Mucho Porque No lo puedo Hacer Bueno Suscribanse Espero que Les haya gustado El video No les voy a dejar En mi redes Es porque Están bien Mamones Y Bien Adiós Adiós No es Cierto Vamos A ir A Moteron A un Cerro De Gente Alto Ahí Se Voy A Matar Fue A Tu Familia Que Putazos Que Ah Me Sueltas Cálmate A Ti Hombre Eros A Ver Si Me Pita ¿Qué me Pita Que Te Paro Con Pendeja de mierda Pendeja de mierda Ej mon Pendeja de mierda Pendeja de mierda Pendeja de mierda Mato las chotas, me voy a perder un poco, si como en el anterior video Mato las chotas, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, 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 me voy a No sé qué hablar Lo voy a aventar Tengo Ah no Va a aparecer Buzzard No No le di a la chota Una chota anda en el mar Muy bien Si me matan O si me matan Voy a dejar el video hasta aquí Porque ya me aburrí Entonces si me matan O si me matan Deja el video hasta aquí Porque ya tuve dos videos Y me Y me Lo flojero Pero Esa ven es Si me matan O si me matan Me voy de aquí ya verga Ya me enfadé Ya estoy bien desesperada Por estas pinches Chotas de mierda Que no pueden atrapar Ni memes Así me matan Amc Em A Lo 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 To Lo 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 Porque ya esta pinche vida Ya es muy desastrosa para mi Ya no me quiere Esta pinche vida Ya me voy a aventar Así que me voy a suicidar A la cuenta de 3 Me voy a suicidar Hasta mantener esta pinche vida de mierda Ok Ya, ya voy 1, 2 3 Mierda Fuck Fuck you Se creyeron pinches cabrones Me voy a matar Ah, no, 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 no Quiero una otra vez que me miente Pues ahora una pendejos No es cierto, si Ahora me voy a suicidar como el de Soy Leyenda Tiene la granada y corre Yo les dije cabrón Bueno Es Se Obreren Sobrevienes al fin Pues ya Suscríbanse Denle like Y yo quiero tener muchos seguidores Voy a estar acá bien Con los videos bien vergas Pero voy a haberme sexido más adelante Porque soy nueva de aquí Y denle like si les gustó el video Y suscríbanse Bye cabrones Nos vemos para el próximo video Bye Cabrones